Hola, yo soy Nia y os traigo otro capítulo y más de Kitty Powers. Tengo que decir chicos que no esperaba ser serie, pero a la vez tampoco va a ser una serie, ahora os explicaré. Pero es que me habéis estado pidiendo muchísimos, pero muchísimos, que haga otro capítulo más, que traiga otro capítulo más de este juego. Así que por eso mismo chicos, os traigo este juegazo otra vez. La verdad que tengo que decir que me gusta muchísimo, he estado jugando fuera de cámara, he estado jugando bastante, pero bastante. Vais a ver mi reputación bastante alta y nivel 5. Y el juego está muy divertido y ahora sí lo entiendo perfectamente. Y creo que va a salir bien, espero que nuestra cita del capítulo de ahí salga muy bien. Lo que os quería decir antes, no voy a hacerla una serie, pero a la vez sí. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente en un tiempo determinado, que creo que va a ser un mes, traeré un capítulo de esta serie. Y fuera de cámara, pues seguiré subiendo mi reputación de nivel y haciendo muchas cosas, que se pueden hacer un infín de cosas. Me estoy quedando sorda, pero bueno, no basta nada. Vamos a empezar, vamos a empezar. No sé si lo sabéis, pero va creciendo la casa y eso me encanta un montón. No sé. Ah, tenía un mensaje, tenía un mensaje, pero es que los mensajes no quiero abrirlos, porque a veces toca suerte y a veces no toca suerte. Y mi reputación ahora está muy alta y no quiero perderla. Me ha tocado los hermanos camioneros y la mujer esta, señora. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Abril y soy Mercera. Quiero conocer a un hombre. Pues lo tiras al lado. Hola, soy Juan Ramón. Y soy agente de prisión. Oh, Dios. Hola, soy Pablo y soy desarrolladora independiente de videojuegos. Quiero conocer a una mujer. Oh, ¿puedo cambiarme de sitio? Vale, elija un local. No me deja cambiar de sitio. Pues no me dejes cambiar de sitio. Bueno, vamos con el señor de los videojuegos. Le gustan las mujeres. Venga, va. Lo que sí me dijisteis es que podía mirar sus cosas. Ahí está, vemos lo que le gusta. E incluso, vamos a darle a la agenda. No, no me interesa. No me interesa tu vida. Ahora hablamos contigo. Ahora hablamos contigo. Venga, venga. Seguro que es friki. Que no le pase nada. Seguro que es friki. Que no le pase nada. Todos sabemos que viene con sorpresa. Vale, pues que aquí podemos mirar qué cosas coinciden con las otras. Bueno, hija mía, tú y yo vamos a tener un problema. Meteoritos. Bueno, eso está bien. Las lupas. Colección de cráneos. Wow. Wow. Bueno, el trabajo más o menos es tan bien. Lo único que siempre veo que el horóscopo es importante. Y yo el horóscopo no me lo sé. La verdad es que no. Los dos son picante. Así que más o menos ahí va bien. No tenemos nada desbloqueado. Esta es social y este no. Vamos a ver esta señora que tiene una pintaza. Taxi. Trabajo. El trabajo es menor. Así que no. A mí me he dado cuenta que importa mucho lo del trabajo. Importa bastante. Así que no. Trabajan en lo mismo. Tiene los ojos y el pelo. Venga, vamos por esta. Venga, que trabajan en lo mismo. Esto no me ha pasado nunca. Es Leo y el otro es Sagitario. Da igual. Venga, va. Cita. Nos arriesgamos. Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a ir al medio. Venga, vamos a ir al medio. Al medio. Oh, me he perdido. Estas cosas no me pasan. Me he perdido. Da igual. Pues vamos al fácil. No pasa nada. Creo que era el de arriba, pero mi mente ha hecho algo raro. El pelo. Teníamos que cambiarle al pelo de color. ¿Qué es esto? A veces tiene nombre marrón oscuro. A veces tiene unos nombres los pelacos. Peinados. No, no. Peinados. No. El peinado no le va a gustar al chavala. Es que yo te depilaba todo esto. O sea, es horrible. A ver. El color de pelo. Vamos a ponerle marrón oscuro. Confirmar. Confirmar. No quiero llegar tarde. A una cita no se llega nunca tarde. Ya sabéis que a mí no me gusta nunca llegar tarde. Así que no va a ser el momento. Venga. Espero triunfar hoy. Bueno. Con las pintas que me traes no sé yo. Buenas. ¿Eres Blossom? Blossom. Blossom. Correcto. Supongo que es Pablo. Fantástico conocerte. Sabes respetar la hora. No mola hacer... No mola. Es que es raro. Cuando lo dice a mi madre es raro. Pero leerlo aquí es más raro aún. Hacer esperar a la gente. Yo hubiera dicho hacer esperar a una damicela. Ya que estamos... Es un restaurante bien bonito. Sí. Han obtenido buenas críticas. Sí. Hasta tienes los ojos verdes. Gracias. Muy cortés. Es tan bonito tu pelo marrón oscuro. Mola que te guste. Uh. Eh. Eh. Empezamos bien. Eh. Dispara con amor a alguien. Toma. Enamorada. Vale. Memorizar a esta señora con pinturescas... Pinturescas, eh. Pinturescas. Con pinturas raras en la cara. No sé qué le pasa. Eh. Buenas tardes. ¿Están listos para pedir? Ah. Sí, señor. Ya confundo las voces. Ya. ¿Qué te apetece? Uf. Odio que hagan esto. Porque está en inglés y no sé qué es cada cosa. Me gustaría algo frío con pescado. Algo frío con pes... Winter salad. Winter salad tiene pinta de que tenga... Sí. Va. Winter salad. Venga. Tomaremos dos raciones de winter salad, por favor. Buena lección. Oh. Mierda. La hemos liado. Es que no sé. Ña, ña. Dame dinero, por favor. Oh, qué cara de felicidad que tienen los dos. La hemos liado. No pasa nada. El día de las liadas. Picante. Venga, que los dos son picantes. Venga. Venga, venga. Esta es nuestra oportunidad. No sé qué ha dicho. Pero vale. Oh, un show de transformistas. Déjame pensarlo. Una tetería por la tarde. ¿Y cuál sería tu respuesta? Oh, desde luego. Una tetería por la tarde. Oh, el amor. Ese está en el aire. Oh. Somos muy parecidos. Parecidas. Parecidas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Es hora de cenar. Parecidas, eh. Uf. Uf. Vale. Vale. Vamos a darle. Vamos a intentar arreglar nuestro fallo en la comida. Que por el momento va bien. No, horóscopo no. Peinado va a decir que soy una caca. Bah. Horóscopo. Va a salir más. Seguro que Leo y Sagitario no son compatibles. ¿Eres de horóscopos? No les veo sentido. Ah, sí me gusta. ¿Por qué me haces esto? Miente como un bellaco. Y dame dinero. No, no, no. Quieto. Vale, vale. Vale. Ha colado. Chorradas para rellenar revistas. ¿Cómo nos hemos salvado? Uf. De acuerdo. Las tromías son para paparruchas. Tampoco, tampoco. Total. No, no, no. Lo de los pedos no. Por favor. Odio esto de los pedos. Oh, no. La barriga me está haciendo gurgle, gurgle, gurgle. Aquí se está cociendo algo grave. Gurgle, gurgle. Tendré que aguantármelo literalmente. Oh, vamos allá. Y tensa músculos. Alto. Va, vamos con otra. Seguimos ten... Qué asquito. Más alto. Bien. Bien, bien. Vamos bien. Sube la presión. Menor. Ay, Dios. No me lo creo. Oh, tres veces. Genial. Uf. Creo que estaré bien. Genial. Uf. Uf. ¿Todo va bien? Sí, sí. Simplemente que estoy tan super happy de estar aquí que casi no me contento. Oh, cuánto me alegro. Uf. Menos mal. Vale. Que salga a trabajo. Por favor, que salga a trabajo. Vamos con la palanquita del amor. Venga. Trabajo. 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 Oh, sí. Te quiero. Hemos conquistado esta cita. Por favor. Lo hemos conseguido. Bueno. Es que no sé cómo pronunciar ese nombre. Blossom. ¿Cómo te ganas la vida? Es trabajando de desarrolladora independiente de videojuegos. Increíble. Doin, doin, doin. Ha salido el amor. Increíble. Yo también soy desarrolladora. ¿Pero por qué? Es una mujer. Sí es un hombre. Yo no lo entiendo. Desarrolladora. Independiente de videojuegos. No tienes claro tu género. Dios mío. No me lo creo. Creo que deberíamos pagar ya. Por favor. Que no me... Oh, me van a hacer pagar la cuenta. Y yo necesito calculadora. A ver. ¿Dónde está el camanero? No me acuerdo de qué pinta tenía. Sí, sí. La señora Verónica esta que se pinta muy mal. Por Dios. Verónica. Por favor. Un carnaval. Parece que vaya. Disculpe. Aquí tiene la cuenta. Bueno. ¿Cómo es Halloween? Pues a lo mejor es así. Muchas gracias. Ay. Muy bueno que le hayas identificado. Tengo una memoria literalmente fotográfica. Guiño. Guiño. Tenemos que irnos ya. Todo bien. Nos vamos. Vale. No hay que pagar... Oh. Odio. De verdad. En este juego odio cuando te hacen calcular el porcentaje de cuánto le vas a dejar de propina. Es como... Oh. Atracción fatal. Perdón. Oh. Atracción fatal. ¿Por qué dice atracción fatal y tiene cara de felicidad? O sea. Atracción fatal es algo malo. Fatal. Venga. ¿Quieres salir conmigo? Yo me arriesgo. Venga. Vamos. La vida está para disfrutarla. Así que vamos. Bueno. Así que tú y yo. ¿Qué te parece? Sí. Me has conquistado el Kakaro. ¡Wow! Oh my god. Puedo actualizar mi situación sentimental en Facebook. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero vamos... No vamos a hacer caso a lo que ha dicho este señor. Pero bueno. Da igual. Bien, 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 bien. Esto ha salido bien. Esto tiene que ser boda. Por favor. En un futuro esto tiene que ser boda. Y sube mi reputación. Sube reputación. Sube reputación. Venga, sube. Estoy esperando. Oh, estamos al tope. Eso me gusta, eso me gusta. Esbirra. Soy una esbirra. La verdad que este juego me gusta muchísimo, chicos. Pero como os he dicho, es algo que traería una vez al mes así. No todos los días. Porque es siempre lo mismo constantemente. Y otra sensonía. Perdón. Y otra sensonía. Hay personas que nacen para el éxito. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gracioso! ¡Ay, cómo me dices esto! ¿Cómo se llama este señor? No lo sé. ¡Ay, pobrecito! No lo sé. Ya me lo diréis en los comentarios. Vamos a ser tu agencia más grande y dura. Dura. Hay que mal pensar. ¡Uuuh! Me gustaba más como estaba antes. No sé, era más bonita. No pararemos hasta dar servicio a toda la ciudad. ¿Ahora dónde nos anunciamos? Eh, pues... Eh, uuuh. Hipster. Venga, vamos con los hipster. Hay una cafetería artesana llena de hipsters solitarios. Voy corriendo a buscar clientes. ¡Tororo! ¡Oh, nuevo, nuevo, nuevo! Restaurantes. Tenemos restaurantes nuevos. Eh, yo quiero el español, porfa. Sí, Dios. Ya soy feliz. Ya puedo saber qué ponen en los platos. Que siempre me lo ponen en idiomas y no me entero. Y podemos... Va. No os voy a dejar con la intriga. Y vamos a ver qué ha pasado. Vamos. ¡No! Mi reputación ha bajado. ¡No! Pues esta pareja... No me acuerdo de ellos. No me acuerdo de ellos. Una E menos. Pues sí, sí que no me acuerdo de ellos. No, reputación vuelve. Vuelve reputación. Uf. Y como este también sea negativo... ¡Oh, boda! Sí. Recupéralo, recupéralo. Querida, Nea. ¡Georgio y yo nos hemos casado! ¡Viva los novios! Son idénticos. Son idénticos. Fíjate. Son idénticos, pero con el pelo distinto. Era la pareja perfecta. Y nos subimos al máximo, ¿en serio? Perdemos más perdiendo que ganando. O sea... Vaya. Bueno. Voy a acabar el capítulo, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Pero muchísimo. Soy el cupido del amor. Aunque a veces fallo, parece ser. Pero bueno. Aún así me ha gustado muchísimo. Yo creo que esta cita va a salir bien. Ya lo veremos más adelante. Espero que salga bien y haya boda. ¡Uy! Lo guay es que me tendrían que invitar. Deberían tener ese detalle y invitarme. Ya que los encuentro, pues deberían. Bueno. En todo caso, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Pero un montón. Ya sabéis, cualquier cosita en los comentarios. Y... ¡Hasta adiós! ¡Adiós!